AMLO miente al asegurar que tiene el 70% del apoyo del pueblo mexicano. El gobierno federal lanzó su cuarto spot y fue por medio de un video donde López Obrador aseguró que el 70% de los mexicanos apoyan su administración gubernamental. Sin embargo, la consultora Mitofsky reveló lo contrario. Tras un ejercicio estadístico para conocer la aprobación y desaprobación que mantiene AMLO frente al pueblo mexicano, con ayuda del hashtag AMLOTrackingPol, se pudo conocer que un 45% no apoya las políticas emitidas por el mandatario tabasqueño. Pero tengo el orgullo de que me está respaldando el pueblo. El 70% de los mexicanos está de acuerdo con la transformación y yo no voy a fallarles. AMLO miente al asegurar que no hay más corrupción, pues hace poco se reveló un video de su hermano recibiendo dinero y esto aún no ha quedado esclarecido. El próximo 1 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador brindará su segundo informe de gobierno, razón por la que en estos días ha compartido spots para promocionarlo. En su tercer spot, el cual compartió este miércoles, el titular ejecutivo destaca que en su administración se acabaron los fueros, los privilegios y ya no hay corrupción arriba. Ya no es más de lo mismo, se acabaron los fueros, los privilegios, ya no hay corrupción arriba. Por eso los conservadores y sus voceros andan como desquiciados. Desde los tiempos de Madero no atacaban tanto a un presidente como ahora. AMLO miente al afirmar que ha cumplido 80 compromisos. Desde Torreón, Coahuila, donde realizó su conferencia matutina de este miércoles, el titular del ejecutivo aseguró que, hasta el momento, lleva 80 compromisos cumplidos. El equipo de contrapeso ciudadano descubrió que el oriondo de Macuspana miente en al menos 13 puntos. Estos son los más relevantes. Compromiso 90 y 98. No existe la libertad de expresión. Cada vez más son las voces críticas que pierden sus espacios en los medios de comunicación y que buscan ser calladas. Compromiso 70. La producción petrolera sigue cayendo. Tan solo en julio Petróleos Mexicanos Pemex registró la peor caída de los últimos 41 años. Compromiso 63. No logró vender el avión presidencial. Ahora pretende hacer una rifa que de nada servirá, porque la aeronave seguirá, ya que no se hará entrega de la misma al o los ganadores. Compromiso 91. La Fiscalía General de la República, FGR, no cuenta con autonomía, ya que el fiscal Alejandro Hertz Manero es allegado al presidente López Obrador. Compromiso 75. El gobierno continúa autorizando la exploración y extracción de hidrocarburos mediante la fracturación hidráulica o fracking. AMLO miente al negar la situación real del país. La violencia no ha cesado. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los dos años que lleva AMLO en la silla presidencial, México ha pasado de tener un total de 90 homicidios por día, esto hasta la primera mitad del 2018, a un total de 96 por día. Según se reporta, de manera oficial en enero hubo 2.991 casos, lo que refiere cerca de 99 homicidios al día, en febrero 2.772, es decir, 95.58 homicidios en 24 horas. En cuanto a marzo, terminó con un registro de 3.033 víctimas, que implica que 101.1 fueron objetos de este delito. Entre mayo y junio hubo un decremento de 2.2% en este delito, por lo que en total, de enero a julio de este año, el promedio es de 96 víctimas por día de la violencia en México. AMLO miente con publicidad engañosa. Usuarios de redes sociales afirmaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador podría ser denunciado ante la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco. Esto por publicidad engañosa en el video que realizó para promocionar la rifa del monto equivalente al precio de la aeronave. José María Morelos Zipabón. Resulta que en el promocional del sorteo, el primer mandatario afirmó que se rifará el avión presidencial. Sin embargo, el proceso no es como tal del transporte, sino de 100 premios de 20 millones de pesos. En caso de que exista publicidad engañosa, la Profeco podría recurrir a realizar una verificación. Este avión lo vamos a rifar el 15 de septiembre y lo que se obtenga se va a utilizar para comprar equipo médico y atender al pueblo. Compra tu cachito. Estas fueron las noticias de la semana. Comparte, suscríbete y visita nuestros sitios web. Te dejamos los links de la información en la descripción del video.